Un incendio cerca del Centro Comercial Galería Santo Domingo, en la carretera Amasaya, mantiene en alerta a la población la tarde de este sábado, en vista de que el siniestro se ha desatado al lado de una gasolinera. Al parecer el incendio comenzó como una quema forestal que se salió de control a causa del viento. Las llamas se levantaban en una zona llena de maleza, provocando poca visibilidad en el sector de carretera Amasaya, uno de los sectores con más tráfico en Nicaragua. El humo a causa del viento cubría toda la carretera, dejando a los conductores y peatones sin poder ver. Varias unidades de bomberos llegaron al lugar a tratar de sofocar las llamas.